Hola, muy buenas noches, noches y tal, igual, Pascual Mesigual. Si tienen que comprar lotería, apunten este número. 1-12-05. Es la fecha de ayer y puede ser el premio gordo de la lotería. ¡Próxima estación! Guiñoles. Desde el accidente de ayer han decidido usar el metro, veo. Ya te digo. Yo no vuelvo a subir en un cacharro que vuele ni ciego de cava. Enseguida estamos con ustedes. Vamos a dar algunas de las noticias del día. Hay algunas noticias llamativas. Parlamento belga ha aprobado la adopción de niños por homosexuales. Pero voy a ver, mon chiqui. Im pom, c'est im pom. Impec, c'est impec. Vous ne comprenez. Organización de consumidores dice que en España hay más garantías comprando una lavadora que un piso. Y que es muy cómoda, además. Nosotros vamos a comprarnos una centrifugadora para los fines de semana. ¡Cierra, que hay corriente! En Estados Unidos están investigando si se ha sobornado a periódicos iraquíes para incluir noticias favorables a Administración Bush. ¿Y no podemos pagar para que publiquen una noticia sobre lo bien que pedaleo y lo poco que me caigo de la bici? Buscamos noticias favorables, no increíbles, presidente. Bien liga, Athletic de Bilbao contra Atlético de Madrid. Sí, Javier Clemente dice que a los entrenadores extranjeros les tratan mejor porque hablan idiomas. Pues claro, Mantecoso. Como vía, si habla idioma argentino es macanudo, no es cierto. El argentino es variante del castellano. O sea, que el tío Jeta ni habla idiomas ni nada. El castellano es un idioma. El castellano es un idioma. El castellano es un idioma. Lo sé yo que le pego patadas a Tutiplén. O sea, que yo hablo idiomas. Sí. Joder, me dejas hecho polvo. Toda una vida de patapum y resulta que soy un finolis, joder. Buenas noches, presidentillo. Hombre, tú por aquí, diño. ¿Tú has dicho que Barça va a ganar la Champions? Sí. ¿Pues lo confirmas? Que sí. ¡No! ¿Pero por qué lo has hecho? Hombre. ¿Anunciaste la derrota de Bush? Sí. ¿Y que Angela Merkel se había dado el batacazo? Sí. Pues entonces, presidentillo. Adiós, Champions. No te preocupes. Esas serán predicciones políticas, donde acierto siempre es en fútbol. Constitución, me han hecho daño. Constitución, te quiero tanto. Ángel Aceves y Eduardo Zaplana ensayan su actuación de mañana en el Partido Homenaje a la Constitución. Dice el Partido Popular que a lo mojo no es un acto contra Cataluña, ni contra los catalanes, ni contra el estatus. Pero el PSOE dice que a lo mojo sí. La Constitución, no es un acto contra el país. La Constitución, no es un acto contra el país. No cambies nunca, Consti. Tú eres la luz. Eres nuestro deber y salvación. El paro subió en noviembre en 42.000 personas. El paro en noviembre. El dato de noviembre es malo, pero hay que tener en cuenta que es igual al paro registrado en noviembre de 2005, con lo cual la cifra interactual es del 0%. ¡Vamos mejorando, Jesús! ¡Vamos mejorando! Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy sufrieron ayer un accidente de mucho susto. No dramatizemos. Tampoco somos como los del rugby de los Andes. Y menos mal, porque para comerte con toda esa barba... ¡Uy, qué asco! Josebo realizó una broma y después se ha disculpado bastante. No contento con disculparse, se ha solidarizado. Vean, vean. En estricta solidaridad, para que vean lo arrepentido que estoy por la broma, llevo toda la mañana tirándome del helicóptero. Bueno, basta ya. Al fin y al cabo hubo suerte y salimos ilusos. ¿Ilesos? No, no. Ilusos. Con una ilusión tremenda. Yo me quedo con la mano mala. Ahora, si la levanto así, dirán que me falta atalante. No hay mal que por bien no venga. ¿Y usted lo presintió, señor Rajoy? Sí, señores. Yo lo presentí. ¡Qué intuición! A ver si tienes poderes que te llamen del cuarto milenio. Y me pasó toda la vida en un segundo. ¡Caray! ¿Toda su vida? La mía, qué va. Fue mucho peor. Me pasó toda la vida de Aznar. Un caso de transmigración de la memoria. O de la personalidad. A mí me pasó la vida de Santiago, segura. Pero, ¿están ustedes bien, no? Estupendamente. Y además, no me ha afectado nada el shock. Mañana iré en estatuto a la manifestación contra los helicópteros. Porque quedamos en que la manifestación es en favor de la Constitución. Y del estatuto, y del estatuto. Del estatuto. Hombre, digo yo que alguna parte del estatuto habrá que se ajuste a la Constitución. Se trata de un homenaje a la Constitución, así, en general. Y un poquito contra el estatuto también. Que no. Que sí. Que no. Que sí. He dicho que sí y no se hable más. Bueno, pues que sí. A mí a carácter no me gana nadie. Que les vaya bien, señores. Venga, que nos vamos en patinete. El metro. En patinete. El metro. El patinete. El metro. He dicho que en metro y no se hable más. Bueno, pues venga, lo que tú digas. Choco, 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 choco. Etcétera, señores. No hay más pescado vendido. Y no se olviden de reír.